Tengo la cabeza en la luna, tengo lo que siempre soñé Tengo una inmensa fortuna desde que te encontré Tengo mi futuro en las manos, tengo el corazón a tus pies Tengo lo que tanto esperaba desde que te encontré Yo nací para ti, por eso es que hoy te vine a pedir Cásate conmigo amor, caminemos de la mano Cásate conmigo hoy, quiero estar siempre a tu lado Eres el amor de mi vida Cásate conmigo Viviremos enamorados Una eterna luna de miel Somos la pareja perfecta Mañana seremos tres Todo cambió cuando te vi De blanco y negro a color me convertí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no me imagino Enfrañarte mi amor con una mirada Oh no, 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 no Todo tembló dentro de mí El universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perdón en tu amor Fue perdón en tu amor Solamente pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que todo te di Y no hago explicar No me gusta Simplemente así lo sentí Cuando te vi Me sorprendió todo de ti De blanco y negro al color me convertí Sé que no es fácil decirte amo Sé que no es fácil decirte amo Yo tampoco lo esperaba Pero así es El amor realmente pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que todo te di Y no hago explicar Pero menos Tal simplemente así lo sentí Cuando te vi Amén Ya, me costó